Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TodoCraft. Hoy estamos en una nueva review de un mod, pero antes, no sé por qué, a Minecraft le dio la gana de colocarme, no recuerdo cómo se llama este la verdad, no me recuerdo cómo se llama, no sé si es chico o chica, yo que sé, pero bueno, a Steve, a Steve femenino, yo que sé. La verdad no sé, no sé por qué quito mi skin, he visto a la gente quejándose de que le quitaron su skin, pues no sé, la verdad no he visto si me lo puedo volver a poner mi skin el otro, pero bueno, eso lo haré luego, porque ahorita la verdad quiero hacer una review, ¿no? Y hoy estamos en una review que la verdad es una de las más importantes que ha habido en la página, creo, en la página, no, disculpe, bueno, sí, en la página, en el sitio web, en YouTube, etc. Ya que es el de... joder, estoy tonto, disculpe, que son las... ah, no, es temprano, son las 12, pero tengo sueño. El es el Halo, Halo Craft, o Halo sin más, pero es el 2.0, ya que el Halo, Halo Craft, la primera versión, creo que si no me equivoco es el tercero o cuarto video con más vistas, cuarto, quinto, ahora no sé, pero bueno, está ahí en el top. Y joder, la verdad, a la gente le gusta, pues salió el 2.0 y pues lo hago, pero parece ser que esta versión está un poquito bugueada nada más, un poquito, ven las armaduras, todo perfectamente, pero si la vamos un poco más abajo, ven esta locura, ¿no? No todas las cosas están bugueadas, solo algunas, como por ejemplo, puedes ver esto, o sea, esto parece un avión, pero no, no es un avión. Esto es... bueno, no se ve tan mal, pero mira, lo ves aquí, no tiene sentido, la verdad, o sea, se supone que debería estar en la mano derecha, y sale en la izquierda, y está mirando a la derecha, y apunta al medio, es una locura, la verdad. No sé por qué algunas cosas están bugueadas, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver esto, no, el lingot no, esto, joder, este es lo más bugueado del puto mundo, miren, lo tengo en el pene, joder. Ya sé que, ¡pum!, joder, estaría muy guapo, que estaría bien, ¿no?, porque funciona de puta madre, pero bueno, hay algunas cosas bugueadas, pero bueno, hay algunas cositas, ¿no? Pero lo que me gusta de esto, son, la verdad, los trajes que están súper guapos, vamos a colocarnos, no sé, a ver, cuál es este interesante, mmm, mmm, me tienta, vamos a colocarnos el original, el verdecito, el original, no, vamos a colocarnos... Es que no sé qué colocar, hay tanto, joder, este mismo, joder, que se ve guapo, este mismo, esto pa' acá, esto pa' acá, no, este no, es muy sencillo, lo veo muy simple, joder. ¿Esto qué es? ¡Madre mía, Willy! Joder, este mismo, a tomar por culo, así, verdecito, militar, todo rechulón, a ver, puesto, 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 a ver. Como veo, hostia, hostia, que militar soy, joder, mira, hola, generales, guau, guau. Vale, este mod, pues como les dije, añade bastantes, bastantes armas, pero hay muchas bugueadas, voy a mostrar algunas que no están bugueadas, como por ejemplo, esta que es la pistola. Lo que no me gusta, que tiene, que no tiene sonido, a ver si conseguimos a un, a un, ahí está, mira, una aldeita. Lo único malo que le veo, que, joder, no tiene sonido, o sea, el, chup, chup, ah, no, esto no es una aldea, ¿qué es esto, joder? ¡Madre mía, qué es esto? Pues, no sé. Pues, no hay aldeas, o sea, si no consigo una aldea en 5, 4, 3, 2, 1, bueno, a tomar por culo, genera un zombie, joder. No, un zombie no, aldeano, porque eso no se quema. Aldeanito nomás, aldeanito, vale, vamos a poner un, un chivo expiatorio. Y, eh, hello, vale, ahora, que se vuelve loca. Eh, 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 que no puede, ahora, 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 mi pa, pa, pa. Debo ir arriba rápido, sinceramente, a ver. Uno, uy, dos, tres. Tres hits, not bad, not bad. Ay, no, el huevito, mira aquí el huevito. Vale, luego tenemos, uy, todavía, amigo. ¿Será que está bugueado? ¿Por qué tendré esto activado? Por favor, dime que sí. Dime que sí, dime que ya funcionan de puta madre. No, no funcionan de puta madre. Qué pena, la verdad, mucha pena. ¡Oh, mira! Esto, esto estaba antes. ¿Lol? ¿En serio? Primera vez que veo a los aldeanos con... No sé si es del mod. O sea... No sé, joder, no sé si es del mod, la verdad. Primera vez que los veo con estas cosas raras. A ver cómo hay para la chat room. O sea, vamos, es... Uno, dos, dos. Pero, se ve muy mal, eso me da mucha rabia, joder. Mira qué guapo el diseño. Pero, se ve mal. Qué putada. Luego tenemos... El barrel rifle, que yo digo que es una... Una fama de toda la vida con mira, pero bueno. Pa, 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 pa. Todas disparan a la ráfaga. O sea, dejo el click derecho, disparan a la ráfaga. Eso tampoco me gusta. Pero bueno, la verdad... Me dejó mucho que desear este mod. Vamos a ver ahorita mismo los vehículos, ¿no? Este está el huarto, el tropi... El... Scorpion, el ghast... Y el monoghost. O como se diga, vale. Vamos a ver primero... Este... Lo que sí veo que sí funcionan bien. Miren. Funciona de puta madre, estoy sentado bien. Y pues... Funciona. Es como si estuviese caminando. Pueden escuchar, ¿no? No es como... El halo de la otra versión. A ver, vamos a poner de día. Time set day. La verdad me está disolucionando muchísimo este mod. Sinceramente. No es lo que yo esperaba. Esperaba. Disculpen. Y pues... Bueno. Es la putada, bueno. Luego tenemos aquí... Este ya lo vimos. Vamos a botarlo. Luego tenemos el... Este, pero artillado. No sé si se puede usar esto. Creo que hay que estar alguien... Todo sentado. Y este se puede sentar. Pero por lo general... Solo me meten de piloto, ¿no? Ni de copiloto, ni de... Artillero me meten, ¿no? Pero bueno. En lo mismo. Como si estuviese de pie. Miren la sombra. Súper cutre. Pero bueno. Una putada. Espero que lo arreglen... En próximas versiones, la verdad. Porque me dejó muy desilusionado. Porque este mod me encanta. Luego tenemos el mono... Bueno. El scooter de toda la vida. Perdón. El quad de toda la vida. Que bueno. Está mal hecho. Estoy en el puto morro. Miren. Bueno. Por lo menos lo interesante que miren. Las ruedas se mueven. Las ruedas se mueven. Claro. Si le doy retroceso o no. Pero miren. Por lo menos. Un punto. Van. Diez puntos en contra. Uno a favor. Madre mía. Ahora tenemos el gas. Que si no me equivoco también está bugueado. A ver. Sí. También está bugueado. Debería estar sentado ahí atrás. Pero no. Estoy aquí adelante. Y... Se supone que también debería disparar. Porque... A ver. Tocando teclas random. Eh... No. Vale. Debería disparar. Ya que ahí tiene... Armas. ¿No? Y pues... Pero bueno. Qué putada. Uy. Desapareció. Voy a tomar por culo. Y por último tengo... El que espero que sea... Interesante. No lo he probado. Vamos a ver si... Vale la pena. ¿No? A ver. Y... Sí. Está bugueado. ¿Dispara? No. No dispara. De puta madre. Joder. En serio. Me da mucha rabia esto. Joder. O sea. Está súper guapo. Y... Que no dispare. Y mira. Ya se bugueó. No me deja. No me deja ya ni entrar. Vale. A ver. Buah. Menuda mierda. La verdad. Hombre. No está bugueado. Si no que está mal hecha la textura. Debería girar de otra forma. Pero gira de otra. Y no dispara. Vamos. No dispara. Así que bueno. Le damos a F1. Y ahí vamos con nuestro... Tanque de guerra. ¿No? Que tampoco gira. Mira. Gira. Así. Madre mía. Que puta rabia. En serio. Me da mucha rabia que... Que la hayan cagado con este mod. Sinceramente. Y por último. No. Por último no. Este ya lo hemos visto. Y este también. Vale. Otra cosita a recalcar. A ver. A ver. A ver. A ver. Si esta está bien hecha. No. No está bien hecha. También explotan los... Los bichos. A ver. A ver si este explota. Bueno. No explota. Así. Y ya está. Y te da uno de experiencia. Vale. De puta madre. Vale. No hay más que recalcar. Que esta es la assault. Que... Todas disparan en la misma forma. Muy cutre. Sinceramente. Me da mucha rabia eso. Ya que la otra versión... Estaba de puta madre. Joder. Y este... También está abullado. Genial. Mira. Esta al revés. Un arma que tiene... O sea. Este... Son bonitas. Son súper bonitas. Pero bueno. Están mal colocadas. La verdad. Espero que la hayan... La arregle. O si ya lo hayan arreglado. De tengo que revisar. En todo craft. A ver si lo... Ya hayan... A... La verdad me enredo. Si hayan... Joder. Estoy tonto. Se arreglaron ya estos bugs. ¿No? Así que la gente. Espero que les haya gustado. Este mod está para la 1.10.2. Pero creo que funciona para la 1.10 también. Así que nada. Espero que les haya gustado. Si es así. Un like. Les agradecería. Y nos vemos. En el siguiente video. Chau. 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 Chau.